En este caso, hemos montado la banda, pero dejo que todo el motor simplemente tensione por gravedad. Le pongo una palanca para que no comience a brincar, pero simplemente la tensión está dada por gravedad. Mire que tenemos una pieza de mucho volumen, una pieza que, digamos, entre todos los elementos pesan más o menos unos entre 140-150 kilogramos, entre el montaje, las piezas de equilibrio, la pieza que estamos trabajando, y el plato metálico en donde hice todo este montaje, que es un plato de aproximadamente unos 40 kilogramos. Y es muy importante, y ojo, que es que no es que necesite gran cantidad de fuerza para hacer este movimiento, por eso el equilibrio. Tengo un motor que solamente tiene un caballo de fuerza. Y recuerden que un caballo es la capacidad que tiene este motor para levantar un peso de 75 kilogramos a nivel de un metro por segundo. O sea, no es tanta fuerza. Él levanta solamente 75 kilogramos a nivel de un metro por segundo. Pero si nos ponemos a dimensionar eso, es bastante... Sí, sí, porque 75 kilogramos para levantar un metro por segundo necesitas mucha fuerza. Que es lo que pesa más o menos el peso más o menos de una persona como nosotros. Una persona más o menos de 1.80 de altura. Pero mira, Víctor, que aquí hay una cosa muy importante. Es un motor de baja, baja porque tiene 1.800 revoluciones. Recuerden que los motores son de dos tipos, de alta y de baja. De alta son 3.600, de baja son 1.800 revoluciones por minuto. Y cualquiera diría, ¿es que un motor de un caballo para un torno es muy poquito? Sí, podría decirle. Pero tampoco es tan poquito. Mire el volumen que tengo aquí. Simplemente yo necesito impulso. Y él es capaz de darme el impulso, pero si está bien equilibrado. Si la pieza no está bien equilibrada, puede que yo amarre el torno, pero el trabajo ya no es eficiente. El trabajo es peligroso. El trabajo ya no se me hace tan fácil. Entonces, tengo que hacer que todos los elementos, primero, se vuelvan muy simples. Segundo, que no necesite una máquina con un motor especial. Que simplemente tenemos un motor de un caballo con un eje intermedio y generamos 92 revoluciones, que es de las que le hemos hablado a través de estas piezas. Y que simplemente, miren, si yo hago el movimiento de aquí, es un movimiento que está pesado. Porque tengo un eje intermedio. Pero si hago el movimiento, que esto me parece interesante. ¿Cómo este eje se convierte en un multiplicador de potencia? Si yo hago este movimiento y voy a tomar un solo dedo para, miren, un solo dedo para hacer este pequeño movimiento acá. Y miren que el movimiento aquí es muy fácil. Lo que quiere decir que, como es un multiplicador, el motor no tiene que hacer fuerza. Es muy suave. Pero si voy a moverlo aquí, sí necesito más fuerza. Ahora, ya, entonces, es suficiente un motor de un caballo. Ahora, ya miramos el equilibrio de la pieza. Ya miramos que todos los elementos están fijos. No he montado todavía el puente o el portaherramientas, la pollaherramientas, o el tiento. Y voy a impulsar la pieza. No debo encender sin impulsar la pieza. Impulso la pieza y doy encendido. Entonces, van a ver cómo no hay ruidos extraños. Van a ver cómo no hay movimiento en el torno. Cómo todo está perfectamente bien. Bien, y cuando yo hago este tipo de montajes, tengo que estar seguro. No es un montaje para hacerlo en cinco minutos. Es un montaje que lleva su tiempo. Incluso para hacer el montaje y generar el equilibrio completo de la pieza, puede que tenga varias horas de trabajo. Pero ese es el resultado final. Para los otros, es muy importante que desde arte y entorno, les estemos dando todos los elementos de seguridad. Porque yo no puedo venir al torno. Y además, es la única máquina en un taller de madera donde la pieza es la que esté moviendo. Si ustedes llegan a un taller y tienen una sierra de banco, van a una calibradora, van a una sierra sin fin, a cualquiera de ellas, la pieza es la que está en reposo. Y el disco es el que se mueve y avanza. La pieza sobre una mesa hay fin. Aquí la pieza es la que está en movimiento. Fuera de que la pieza está en movimiento, está fuera de su centro. Y fuera de que está, por fuera de su centro, es una pieza de gran tamaño. Entonces, es de mucho cuidado cuando voy a hacer esto. Tener en cuenta todas las reglas de seguridad. Tener en cuenta saber balancear exactamente dónde lo hago. Una de las formas más fáciles para aprender a balancear es cuando ustedes van a una parte donde su carro tiene problemas en su ring y que lo balancean. Empezando por ahí, ¿qué es eso? ¿Cómo se logra esto? Entonces, ya, habiendo mostrado esta parte, habiendo encendido la máquina, miren cómo es una pieza muy grande. Puedo hablar y no hay interrupción porque hay mucho ruido. Entonces, hay que estar muy seguros de todo lo que se está haciendo en este caso. César, perdón. Antes de que la apagues, no sigas a mostrar el punto central. Ah, sí. Aquí marca el punto. El equilibrio de ese punto central. El punto central que les había marcado acá, miren cómo él permanece acá. No está yéndose. Pero ese es el punto que nosotros necesitamos. Entonces, hay que generar también ese... O sea, ¿cómo llegar a eso? Exactamente a lo que quiero. Ahora, lo que voy a hacer en la pieza, aún no tengo una idea en mi mente, pero no hay nada firmado. Ni siquiera hay un diseño, ni siquiera hay un dibujo que me esté diciendo que voy a construir aquí. Simplemente tomamos la pieza, la descentramos y luego empezamos a trabajar. Y ella misma se irá acomodando. Nos va diciendo, no espere que la pieza le hable. Eso. Recuerden que cuando montamos una pieza como esta, yo les decía, simplemente empiecen a trabajar. Dejen que la pieza vaya diciendo qué le haces. No hay que tomarlo tan literal, la pieza no te va a hablar. Pero es importante simplemente empezar y inspirese con la pieza. Hay que mirar mucho la forma que tiene la pieza. Estos días les decía que no sabía qué madera, tengo entendido, que llama piopo. Es una madera de España. Es una madera que tiene una característica muy especial. En donde en algunos puntos hay como corteza atrapada en todos estos puntos. Y la hace ver, digamos, muy bonita. Acá tiene una cantidad de tunas que la hace ver con las características muy especiales. Miremos entonces toda esta que es la parte externa del árbol. Ya hemos quitado corteza, solo falta limpiar toda esta superficie. Y en fin, ahí tenemos esta nueva pieza que en el transcurso de estos días les mostramos todo el proceso. Hemos tomado simplemente la inquietud del cliente y estamos tratando de llevar esa inquietud también a ustedes. Porque pensamos que a través de estos elementos les podemos dar una información muy importante. Y repito, esta información no es para personas que están comenzando. Hay que andar mucho camino para poder tener la experiencia suficiente de venir a construir un elemento como estos. Si ustedes van a construir un elemento como este, la otra recomendación, no lo haga solo. Tenga una persona o dos personas cerca de ustedes a las cuales les pueda estar preguntando o compartiendo lo que quieres hacer. No hay espacio para errores. No hay espacio para equivocaciones. Solo hay que concentrarse, hacerlo lo mejor que pueda y si hay un paso que está mal, repítalo. Repítalo muchas veces. Compártalo con otros porque otros te dan unas ideas diferentes. Pero no lo hagas solo. No lo hagas solo porque te puedes matar. Este tipo de piezas y para aquellas personas que montan piezas sin equilibrio de este tamaño de una vez, compren un espacio en el cementerio. Porque desgraciadamente esto no es para locos. Aquí hay que concentrarse. Hay que hacerlo bien. Y no hay sino una oportunidad. Desde Ángel Torro les estaremos mostrando el proceso. Gracias César. Gracias. 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 Gracias.